Siempre es tiempo apropiado, queridos oyentes, para hacer un estudio retrospectivo de cuál ha sido la situación en Colombia, especialmente mirada desde la perspectiva política. Nos anunciaron la paz con las Farc, como la gran conquista del siglo XX entre los colombianos. Tanto, 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 que eso iba a merecer un premio Nobel de paz. Entonces, cuando, para nuestro asombro, venimos a descubrir que la paz se hacía con 7.000 gatos. Eso era todo lo que tenían las Farc. Estaban desaparecidas. No existían. Y eso después, de años del gobierno de Santos, donde se les dio un respiro, donde se les permitió tranquilamente la siembra y la recolección y el procesamiento y el tráfico de cocaína, donde se los dejó libres a sus anchas, eran 7.000 gaticos. Y esa fue la paz que se celebró con bombos y platillos. Y esos 7.000 gatos, ¿dónde andan? Nos preguntamos. ¿Dónde están? Ya el señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez, que es un hombre veraz y un hombre firme, que en este gobierno se ha consagrado políticamente, ha dicho que de las llamadas zonas, zonas que son de reunión o zonas de violencia o zonas de tolerancia, como ustedes las quieran llamar, que se le entregaron a las Farc y fueron 26 de ellas en todo el país, ya se han escapado la mayoría de los supuestos guerrilleros de las Farc. Es decir, los 7.000 gatos tampoco existen. Tampoco es. Se hizo la paz con ellos. Sea del caso recordar que el presidente Uribe, sin acuerdo de paz, sin entregarle la constitución política, sin darles leyes, sin amnistías, sin indultos, sin tanto aparato, logró desarmar más de 15.000 guerrilleros de las Farc. Es decir, el presidente Uribe hizo dos pases con las Farc. Y estos 7.000 gatos, que ya no están en esas zonas, que ya se fueron de ellas, esos 7.000 gaticos eran la mitad de los guerrilleros de las Farc que reintegró a la vida civil el presidente Uribe Vélez, sin platillos, sin bombos, sin aspavientos, sin decir que eso era la grande hazaña, sino con la elocuencia que tienen los hechos, porque los hechos son pertinaces y son elocuentes. Bueno, pero esos 7.000 gatos de las Farc iban a entregar sus armas. Y eso era la tranquilidad. Es que, qué tranquilidad saber que hay 7.000 armas que ya no disparan contra los colombianos y contra la fuerza pública. 7.000 armas menos para matar colombianos. ¡Qué, oh júbilo inmortal! Estamos llenos de emoción patriótica. 7.000 armas menos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las queremos ver. Esas armas tan no eran armas, tan eran fierros viejos incapaces de disparar un tiro, tan representaron un engaño más como el de los 7.000 gatos de las Farc. Fueron las 7.000 armas de los 7.000 gatos. Eso se lo entregaron a Mesía o no, que hay que decir que es un mamerto internacional que nos enviaron los izquierdistas de la ONU para ser patria aquí en Colombia, comandando un grupo de argentinos y de chilenos comunistoides que vinieron a hacer su agosto en Colombia y a recibir unos honorarios inmensos por cuenta de ustedes y de nosotros, contribuyentes queridos. Esos, ese, mi ciudadano, recibía un sueldo inmenso, sueldo internacional. Lo mismo que todos los argentinos y los chilenos que vinieron a las zonas de tolerancia para alcahuetear a las Farc. Bueno, ellos lo recibieron. ¿Y dónde están esas armas? ¿Por qué no las pudimos ver? ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido el despliegue, la de videos, la de tomas por un lado o por el otro, si se tratara realmente de fusiles de última generación y de ametralladoras .50 y de lanzacohetes, es decir, del armamento real de las Farc? ¿Por qué no lo mostraron? ¿Por qué estuvo eso oculto? ¿Por pudor? ¿Pudor de santos para mostrar sus éxitos? ¿Por favor? Porque no eran armas, porque eran fierros viejos. Nos metieron, si hay que creer, 70 toneladas de hierros viejos en unos containers que ya se fundieron desde luego. No había que dejarlos ante los ojos indiscretos de los críticos y de los observadores de la cuestión internacional. Otra mentira, otra solemne mentira. La de los 7.000 gatos fue una mentira. La mentira, porque se trataba de una paz hecha por lo menos con 30.000 guerrilleros, contra la organización guerrillera más fuerte del continente. Eso terminó en 7.000 gatos. Y las armas terminó en que no las había. No existieron las armas y el señor Arno es un embustero internacional que no fue capaz de mostrar las armas porque las estaba ocultando, porque vino aquí a mentirnos y a engañarnos. Pero bueno, quedaban las caletas. Eran 900 caletas llenos de armamentos, llenas de munición, llenas de explosivos, armamentos peligrosísimos para la suerte de la República. Y han desenterrado de esas 900 caletas o 1.000 caletas u 800. Cada vez dan un número distinto porque los mentirosos terminan por enredarse en sus propias mentiras. Pues bien, ¿dónde están? Ah, no, es que hemos desenterrado cerca de 700. ¿Quién lo dice? Hay un hombre tan veraz como el ministro Luis Carlos Villegas. ¿Él vio desenterrar eso? No, 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 no. Esos desentierros los hacían también observadores internacionales. ¿Y por qué no mostraron el contenido de ninguna? ¿Por qué no? Por ahí muestran videítos donde sacan del fondo de la tierra un tanque que contenía cualquier cosa. O leche podrida o que no contenía nada. Nada de nada. Tampoco nos mostraron nada. Lo de las caletas es otro solemne embuste. El acuerdo de paz iba a tener un efecto maravilloso, que era el fin del narcotráfico en Colombia. ¿Se imaginan ustedes, nos decía este embustero internacional que es Juan Manuel Santos, lo que será la lucha contra el narcotráfico, cuando las FARC vayan a estar de acuerdo con nosotros para convencer a los campesinos de que siembren cosa distinta de la coca, para combatir este tráfico en que están empeñados el EPL y las Bacrim, otros pequeños reductos de bandidos que van a ser derrotados por nosotros con la ayuda de las FARC? Eso era lo que nos decían. Y estábamos en 40.000 hectáreas sembradas de coca y pasamos a 200.000. Se multiplicaron por 5. De manera que ese cuento y esa alaraca significó quintuplicar el potencial productivo del país. Pero, si además se dan cuenta, como todo el mundo lo ha dicho, de que la coca nueva está ahora reforzada por prácticas culturales mucho más evolucionadas, mucho mejores en calidad, la producción no sea quintuplicado, sino que sea más que quintuplicado. Tanto que este país que ya estaba libre del INRI que traía encima en la época de Ernesto Samper, no por casualidad, otro de los adherentes a Juan Manuel Santos, y que ya era un país libre del azote de la coca, con unos coqueros puestos contra la pared, extraditados a los Estados Unidos, que habían perdido sus cultivos, que habían perdido su capacidad de hacerle daño a la república, y de pronto hemos vuelto a los peores momentos. Ahora estamos acosados y acusados por el gobierno de los Estados Unidos, por el Congreso de los Estados Unidos, que promete que no vendrá un dólar más a Colombia para la lucha contra el narcotráfico. Se sienten engañados, se sienten víctimas de un embuste colosal en los Estados Unidos. Y ya es el presidente de esa nación el que se dirige al Congreso diciendo que la cocaína colombiana es un peligro para la seguridad americana. ¿Se imaginan ustedes lo que se sigue de ahí? ¿Lo que viene para el país? De manera que tenemos el resumen de la paz. El resumen de la paz es que no fue para un ejército potente de guerrilleros, sino para 100.000 gatos que entregaron 7.000 fusiles oxidados o llenos de orín vueltos pedazos o 7.000 fierros de cualquier naturaleza que los están ocultando y que entregaron unas caletas donde no hay nada y que ya se fueron de esas zonas veredales o de tolerancia o de como se llamen, que ya se regresaron a lo que saben hacer y a lo que les interesa, que es el tráfico de cocaína. Mientras tanto, la inseguridad en el país crece como la espuma. Nos decía hace unos minutos que el doctor Carlos Holmes Trujillo, precandidato a la presidencia de la República, y qué precandidato los que tiene el Centro Democrático, que en Montería un ganadero le dijo al presidente Uribe Vélez, presidente, estamos extorsionados, todos los ganaderos de esta región, todos extorsionados, es decir, secuestrados, con secuestros pagados por instalamentos. Esa es la seguridad del país. Ha crecido la mortalidad producto de homicidios en las zonas cocaleras exponencialmente. Han bajado los homicidios en Bogotá porque aquí la gente ya no la matan, sino que la asaltan, le hacen el fleteo, la atracan en las calles. Esta es una ciudad invivible, como son invivibles las ciudades de Colombia, como resultado del microtráfico. Pero lo que es en las llamadas zonas cocaleras, pleno empleo, el dinero rumba y el homicidio también. La violencia se tomó a Colombia. Y esta es la herencia maldita que nos deja Juan Manuel Santos, que nos deja su gobierno. ¡Ay, del próximo pobre presidente de la República! ¡Ay, de lo que a los colombianos les va a pasar! Y mientras tanto, la economía crece al 1%. El doctor Carlos Holmes Trujillo nos decía que ni siquiera a ese 1% vamos a llegar de verdad verdadera. Pero el 1 o el 1,5% es lo mismo. Hambre, desempleo, melancolía, tristeza de unos colombianos que están arruinados, que se sienten engañados, que se sienten viviendo en un infierno, donde lo único que prospera es el narcotráfico, es la violencia, es la corrupción, es el desorden institucional. Todo por un maldito premio Nobel de paz.